hola qué tal amigos en esta oportunidad les voy a hablar de un tema bien bien de moda en este momento con las plantas fotovoltaicas y se trata de la categoría de los cables para poder soportar inmersión en agua entonces les voy a mostrar por acá para que podamos ver ese tema de manera más directa fíjense nosotros desde el punto de vista de la inmersión en agua o contacto con agua tenemos varias categorías que deben tomar en cuenta los diseños sobre todo cuando los cables están expuestos al agua quien sea en una canalización exterior o cuando están directamente enterrados entonces fíjense que tenemos son muchas categorías básicamente desde la ad 1 hasta la de 8 siendo la categoría de 1 una categoría donde la probabilidad de presencia de agua es especial que muy baja probabilidad de que exista agua en esa canalización ad2 pueden caer gotas cables expuestos a la lluvia una digamos una canalización tipo bandeja portacable donde pueda estar expuesto a lluvias ocasionalmente ok eventuales o instalaciones industriales donde exista vapor de agua y los cables crucen por esa zona ad3 ya tiene una probabilidad de caída de agua pulverizada en un ángulo superior a 60 grados ok sobre todo para las instalaciones industriales donde se presenta esa condición aunque cada uno tiene una ficha técnica de referencia de un fabricante donde podemos ver pues la característica de esos cables no ad4 probabilidad de chorro de agua en todas las direcciones instalaciones industriales donde se maneja lavado de máquinas agua el agua puede caer pues en varias direcciones porque estamos lavando pues ciertas ciertas maquinarias o equipos y vamos a tener los cables expuestos a estas proyecciones de agua después viene la de 5 que son chorros de agua en cualquier dirección aquí ya es más constante que hay en la localización típica es donde las mangueras son usadas regularmente en presencia de agua patio de lavado de coche ok esas son zonas donde se deben usar cables de categoría a de 5 luego viene una categoría a de 6 ok que es contra la exposición de agua en los cables eléctricos posibilidad de hablar de agua estos cables pueden ser cables de localizaciones situadas al borde del mar tales como valecones playas muelles ok básicamente voy a estar expuesto y agua que salta y cae en los cables de forma eventual ok básicamente para esas instalaciones la ad7 es contra la exposición de agua en los cables eléctricos ya aquí estamos hablando de inundación ok intermitente cables que están en canalizaciones subterráneas donde el nivel freático es alto o zonas que están expuestas a inundaciones eventuales ok aquí el cable no va a estar expuesto todo el tiempo sino eventualmente esto aplica para cables que van en canalizaciones con tubería pvc o directamente enterrado cuando el nivel freático es alto en la zona y aquí están unas fichas y el último que se usa cuando estamos hablando de categorías donde cables cables está inmersos totalmente en agua todo el tiempo ok localización típica puede ser piscina o también en las plantas solares que solemos enterrar los cables directamente que tienen el nivel freático a un metro a 0.5 metros de profundidad son cables que van a estar siempre inmersos totalmente en agua ok entonces si nosotros colocamos esa instalación es un cable que no tenga una categoría de 8 ese cable se va a degradar muy rápidamente y saben que la cantidad de cables que se usa en una planta solar es apreciable vamos a tener que estar reemplazando estos cables eventualmente por fallas ok del aislamiento entonces es importante que seleccionamos adecuadamente el tipo de cable que vamos a estar usando el nivel freático es un indicativo de que tan alta está el agua en esa zona donde voy a colocar los cables y es un estudio que que sale del estudio geotécnico del estudio de suelo de mecánica de suelo de que se hace a la instalación ok entonces fíjense por ejemplo voy a mostrarle acá una ficha técnica de este cable que está hecho precisamente es especial para plantas solares por acá lo abrí y fíjense que estos cables ya es para usarse por ejemplo en una categoría de 8 para inmersión total después el instalado en lugares donde el agua está presente inmersión total a de 8 y bajo ese escenario tiene un tiempo estimado de vida de 30 años cable normal no llega ni siquiera a cinco años bajo ese escenario que se lo digo por experiencia entonces es interesante que cuando estemos especificando cables que van directamente enterrados conocemos con conozcamos en primer lugar el nivel freático de la zona para no especificar erróneamente el tipo de cable a usar que recuerden que tampoco es exagerar porque una categoría de 8 es súper costosa comparada pues con una categoría a de 7 por ejemplo como sin categoría a de porque puede ser que no necesite una categoría de si el nivel freático de la zona pues no mejor entonces espero que les haya gustado este vídeo que le sirva para sus próximas especificaciones y no olvides suscribirte al canal darle like compartir este vídeo si tienes amigos que le pueda interesar el tema que no olvides suscribirte al canal